Gigantes de Dede la Costa Canto de Violín, Guitarra y Cajón San Andrés Guaspaltepec nos presenta Fandango de Cajón en la Mayordomía de San Andrés Es fiesta de San Andrés, patrón del pueblo ¿Se oyen? Hoy estamos de fiesta y honraremos al patrón Entre cuetes y campanas avanza la procesión Un arco con cera adornamos por la gran celebración Con mucha anterioridad se encargaron los toritos Y el padrino los vistió con adornos coloridos Banderitas de papel china, de flores son los motivos La soma baila por delante Es un juego improvisado Para guiar la procesión y conducir al ganado Que en víspera de esta fiesta En la iglesia será quemado El desfile se engalana con telares de algodón Y en medio de la caravana va el mayordomo anfitrión Su esposa ensomando va el arco Conservando así la tradición Las mujeres que acompañan llevan sirios encendidos Vistiendo de fiesta en grande los posaguangos tejidos Con hilos de algodón que a la mar fueron teñidos Los cascabeles resuenan con singular sincronía Al ritmo de flauta y tamor van con mucha algarabía Danzan galantes chareo demostrando gallardía Esta danza representa un buen teatro popular Que en el atrio de la iglesia se ha de representar Una interminable guerra que hoy vamos a admirar Al finalizar la danza se desata la batalla Entre los dos principales que disputan con mucha hazaña Y en medio del escenario disputan la fe cristiana Y es vencido el rey Morisco en la última actuación Para ofrecerle al indulto y hallar reconciliación Se le impone el cristianismo Esta fue la solución Y para amenizar la fiesta Los músicos se han concentrado A casa del mayordomo Los danzantes se acercaron Se oyen vinoetes y sones El fandango ha comenzado Somos de esta tierra bendita Donde años atrás los frailes evangelizadores Mezclaran nuestras creencias Y siglos antes los mixtecos Habitaran estas fértiles planicias Somos ascendientes de los primeros padres que nacieron del mítico árbol de Amuala Y que llegaron a estas zonas bajas De este terruño de la costa Que bañan las aguas del pacífico Reciban el más cálido y afectuoso de los saludos San Andrés Huax Paltepec Yú Xinyitiqui para sus fundadores Y pues Paltepetl por los conquistadores mexicas Les recibe con el más cálido de los abrazos A esta la feria en honor a nuestro santo padre Tatachú Y para decirle a nuestros hermanos Y al mundo entero Que la grandeza de esta raza guerrera Está impregnada En cada una de nuestras manifestaciones culturales Traemos Una ofrenda convertida en ritual Danza y algarabía Admiraremos La esencia de la mujer mixteca de la costa Que con su singular contoneo de cucucha Seduce al varón gallardo Que lo mismo se empeña En labrar el campo Como en zapatear un son Y porque estamos de fiesta Ofrecemos a ustedes Los sones de nuestras mayordomías Bailaremos nuestro auténtico Fandango De Cajón ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 San Andrés Huax Paltepec, tierra de ensueño y encanto Es tu historia sincronía de tragedia y alegría, de sonrisas y de llanto Y envueltas en blanco manto tus cintitas todavía, con orgullo y osadía portan fino pozahuanco Que continuo, leal y franco, hablan de ti con gallardía Tierra bendita y sagrada, que en tus veneros escondes el misterio de tus hombres De esta raza renegada, que se niega a ser borrada Y que por tanto responde, de tus cielos y de tus montes Con la flauta y su tonada, con su canto y tu palabra De esta, tu raza de bronce Gigantes, bebé de la costa ¡Gracias!